Yante, Gemini Y son las tres de la mañana y yo te quiero ver Y son tres felices que me he fumado y te lo quiero hacer Y son tres horas que te quiero tener Y una vida entera pa' volvernos a ver Y déjame jalar tu perfume Quiero que las ganas se sumen Tus labios tentándome Y tu carita guayándome Y vámonos a quedarnos en tu casa Que a las tres de la mañana los demonios salen Y vámonos a quedarnos en tu casa Que mientras más prohibido más rico se hace Bruja que me hizo un hechizo Porque mi brújula solo apunta a ti Y yo sé que es la nuestra ficticio Pero a las tres me da por tenerte aquí Me usa, le dicen, ¿por qué paralízame? Yo cuando la tengo frente a mí Y no sé lo que hiciste esta vez Que cuando te va quiero que te quede aquí Me usa, le dicen, ¿por qué paralízame? Yo cuando la tengo frente a mí Y no sé lo que hiciste esta vez Que cuando te va quiero que te quede aquí Y vámonos a quedarnos en tu casa Que a las tres de la mañana los demonios salen Y vámonos a quedarnos en tu casa Que mientras más prohibido más rico se hace Baby tú me tienes al garete Loca porque te aprietes Sé que no le metes como hay que meterte El candelabro encima de la habitación Nuestra aventura sexual le parece ficción Cuéntale que las cosas que le enseñaste yo te la enseñé Y los rastros de mis besos se quedaron en tu piel Dile a él que en la noche tú sueñas conmigo Cuéntale que las cosas que le enseñaste yo te la enseñé Y los rastros de mis besos se quedaron en tu piel Dile a él que en la noche tú sueñas conmigo Y se me traje la mañana y yo te quiero ver Y son tres filmes que me he fumado y te lo quiero hacer Y son tres horas que te quiero tener Y una vida entera pa' volvernos a ver Y déjame jalar tu perfume Quiero que las ganas se sumen Tus labios tentándome Y tu carita guayándome Y vámonos a quedarnos en tu casa Que a las tres de la mañana los demonios salen Y vámonos a quedarnos en tu casa Que mientras más prohibido más rico se hace Y vámonos a quedarnos en tu casa Que a las tres de la mañana los demonios salen No, 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 oh, yeah No, 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 oh, yeah Demonios, vale